Ilusión, tropical, con sentencia Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada que llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que cerrar la puerta nos amamos sin control Despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que cerrar la puerta nos amamos sin control Despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre, tu mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo el silencio a nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada que llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que cerrar la puerta nos amamos sin control Despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que cerrar la puerta nos amamos sin control Despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, 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 no aceptan nuestro amor No, no, no aceptan nuestro amor